Arriba, compa, y no se me duerma Que estamos llegando a palmas solas Y cuando llegue a esa playa Ay, usted va a ver lo que es sabroso, mi compa Y cómo se goza con sus preciosos paisajes Y cuando llegue a esa luna, plateando al amanecer Porque mi tucaca es tan bella Que todo el que la conoce, nunca la puedo olvidar Porque mi tucaca es tan bella Que todo el que la conoce, nunca la puedo olvidar Para ti, mamita Oye tu caca, que lindas son tus muchachas Que linda, que bella, pero que buenas son tus muchachas Oye tu caca, que lindas son tus muchachas Y aunque de ese pueblo yo no soy Pero le canto de corazón, bongo ¡Bongo! Oye tu caca, que lindas son tus muchachas Arriba, compa, pero que no se me duerma Oye tu caca, que lindas son tus muchachas Dame un poquito de tu corazón Tu caca del alma, mami, ya te quiero Oye tu caca, que lindas son tus muchachas Amén Amén